Bueno, algunos de ustedes querrán saber qué es lo que llegó en el sobre que me mandó el veneno. Porque no me lo dio el veneno. Ya cuando llegué yo a la estación estaba un sobre. Y les voy a enseñar qué es lo que tiene el sobre. El sobre tiene un disco con los grandes éxitos bolero que antes cantaba Luis Miguel. No, 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 no. Es el plan de administración municipal de Luis Enrique Veneno Cruz y llegar al calde. Y me mandó una nota especial que dice Querido Ronald McKay, desde hace mucho tiempo, aproximadamente tres años, me venís trasquilando toda la... No, 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 no dice eso. Dice otra cosa ahí. Ahí sí, si quieren tomarse el tiempo de leerlo, pues solo pónganle stop al video. Y pues supongo que esta es una nota genérica que le manda a todo el mundo para que todos examinen su plan de gobierno. Y lo que viene a continuación es el video de entrevista que ya no había subido de cuando llegó al SLM Show. Bueno, Rala. Muy bien. Yo solo... Bueno, vamos para adentro. Vamos. Vamos. Ahí está. Ay, vino. Ya vino. Ya hasta acá. ¿Qué tal? Bueno, quiero decirles algo muy importante. ¿Qué? Sí. Tenía planeado hacer algo el día de hoy, pero ya me embarraron la mano de plata allá afuera, entonces... Bienvenido, ¿cómo no? Voten por Veneno. Sí. Vamos a saludarlos. Muchos creyeron que no iba a venir. Sí, hombre. Es más, vale la pena aclarar que la última vez que se estuvo mencionando que no iba a venir no fue porque no quisimos, sino que seguramente se había llamado alguien que no era parte del equipo y lo que nosotros hicimos fue llamarlos a ustedes para decirles, sí, vamos a llegar, sí, y aquí estamos. Sí, hombre, ¿qué estábamos? Acabo de notar algo. A ver. Y cambiaste ahorita como de persona, ¿no? O sea, también tenés personalidades, así como yo, ¿qué? Porque allá afuera, te voy a decir que fue lo primero que... Tanto me seguís que te das cuenta. Te voy a decir que fue lo primero que... ¡Tú no! No, yo así soy parejo con toda la mara. Te voy a decir que fue lo primero que noté cuando te vi por la puerta. Sí. Tengo miedo. Eso es un niño. ¿Qué es? O sea, tenés la barba como para aparentar más, pero... Lo que pasa es que entre de 33 a 40 yo no tengo 40. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Quién dijo que Benino tenía 40? ¿Alguien dijo que Benino tenía 40? Yo lo leí en algún medio, en algún medio leí de que tenía 40. Simón. Sí. Hay gente que me ve viejo también, te lo digo. Sí, sí, sí. Eso es relativo. Cuando hablas de jóvenes, los que están menos de 33 años te dicen que sos viejo. Ajá. Y si tenés arriba, sos joven. Eso está relativo, la verdad. Y además la barba... A ver, me estás preguntando a ver afuera que por qué te tiraba tanto. Es que la verdad que era el empático cada vez que te metías ahí. Y todos los tuits ahí. No, es que hubo un proceso al principio donde le ganaba por unos cuantos... Sí. Yo creo que le molestó tanto, pero tanto que empezó a darme batalla hasta que me pasó, porque fue curioso. Me pasó, ya casi nunca me volvió a escribir. No, hombre, pero la ves. Te voy a decir cuándo fue que me pasaste. Y eso te lo dije yo en el timeline y te lo voy a decir acá. Gozas de cierta popularidad cuando haces tu programa de entrevistas a políticos que... En elecciones, en elecciones. Yo nunca lo vi, o sea, me hubiera gustado verlo, pero creo que lo daba muy noche o algo así, ¿verdad? Y ya sabes que nada. No te perdiste nada, no te preocupes. No, de repente sí, de repente me perdí algo bueno, porque he descubierto muchas cosas ya hasta a estas alturas, pero bueno. En ese momento te seguía mucha gente. Hubo un tiempo que dejaste de hacer el programa, entonces ya toda la gente estaba harta de la política. Ya nadie quiere saber de eso. Y de repente... Pegas un socón de seguidores así para arriba. Pero fue una cosa monstruosa, así como... ¡Diez mil! Así que empezaron a decir que yo los había pagado. Espérame, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Dije yo, o sea, no puede ser, porque yo vengo estancado y yo también quiero. Dije yo, no puede. Y me pongo a investigar en internet. Dijo, ¿qué puede ser? ¿Por qué está subiendo este? O sea, aquí algo está raro. ¿Qué está haciendo veneno? Encontré una aplicación y le empiezo a medir los seguidores conforme iban pasando los días. ¡A la madre! Así fue el trauma. Y me doy cuenta que... Sí, es que soy algo... Tengo mis fijaciones. Empiezan los porcentajes falsos de aquel a subir. ¡Clac, clac, 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 clac! Te dije, cuando esto tope, voy a decir, ¿qué está pasando? Porque es mi deber decirlo. Oye, ¿qué pasó ahí? No, pero no, ni idea. Ni sabía eso cuando lo sacaste. O sea, inocentemente alguien te conectó a... No, cuando lo sacaste yo ni sabía que se podían comprar. Es más, yo tampoco estaba haciendo competencia con nadie. Yo veía que el que les estaba... Igual hoy me sacás no sé cuántos miles. Si la vez pasada que ya no pudiste venir, vine hasta con pantalones bien aprentados. Bien trincados, bien trincados. Sí, ahora no los trajimos, no los pude lavar, pero bueno. ¿Qué talla era, no? No sé, pero yo sí me asusté. Ni pregunté, mejor, porque por un momento dije, te presto uno de los míos, pero no creo que estoy en esa pierna, maestro. No me pasa, solo que el botón así, pero a los lados, ahí sí. ¿No sabe usted que el botón iba a reventar vos? Ah, pero mira, lo que hay que decir es que algo hace aquí el maestro para tener tantos seguidores, porque yo sí me quedé estancado. De un pacto con las maras. Pero además lo que mencionamos en los mensajes son completamente distintos. Yo sí me quedé en un tema cívico, político y vos te quedaste en algo tal vez un poco más de humor. Pues probablemente eso fue lo que generó más. Te acaba de decir que se hizo haciendo burras. No, no, pero es que sí. Sí, a eso me dedico, ¿no? Bueno, bueno, a lo que venimos, ¿qué onda? Contame. ¿Qué chiste nos vas a contar? Eso es el que te dedicas al chiste, lo que vas a decir, aquí estamos escuchando. No puedo. Bueno, bueno, cuando yo te hablé las primeras veces en el Twitter. Lo bueno es que si contas un chiste, a ver que aquellos se ríen, sea malo o bueno. Es porque tengo el poder de mandarlos a las chicas. Un año, un año. Bueno, cuando yo te hablé las primeras veces en Twitter, te dije o no te dije, vos lo que querés es caerme bien. ¿Detrás de qué estás? Yo caerte bien a vos. En ese entonces eso fue lo que te escribí. O sea, porque vos me diste follow. Sí. Entonces yo te digo, ¿detrás de qué estás? O sea, vos te vas a tirar algo, vos andas detrás de algo. No, no, yo no, no, yo no soy, vos sos político. Te dije, no, yo no soy político, que para nada. O algo así respondí, ya no recuerda exactamente la conversación. Pero ahí lo podemos buscar. Y dijiste que no le ibas a entrar a nada. Que políticos somos todos al final. Así sea político activo o participando o no. Bueno, bueno, en ese entonces quería decir yo participando. Participando, no. Mira, en ese momento yo no estaba pensando en participar. Pero yo ya lo sabía. ¿Por qué lo sabía yo? Pues yo no sé. Lo que pasa es que hoy se conjunta que efectivamente tomé la decisión de participar. Ni modo que haces un programa político y la gente no va a pensar que vas a participar si vas a estar haciendo 10 años. Yo empecé a hacer programas políticos cuando tenía 25 años. Aquel programa que se llamaba Pilas con tu voto. No me acuerdo si ya estabas en los medios en ese momento. O sea, estabas, no, todavía no, yo acabo de comenzar. Igual la gente me decía que yo quería ser político y cuando hice una noche conveniente no dijeron que quería ser político y eso fue hace 10 años. O sea, una cosa es que te guste la política y otra cosa es participar. En el momento que me preguntaste yo no estaba pensando en participar porque, te lo digo, no es fácil, aunque lo creas, no es fácil participar. ¿Y qué te hizo? Al final el programa llega un momento donde tenés un tope. A mí me molestaba muchísimo esas entrevistas donde ves que te están casi endulzando el oído en las propuestas y las cosas que hace. Dos años atrás, te digo, ya empezamos a salir nosotros a ver las cosas en las calles y podíamos constatar, así como estamos haciendo en entrevista, lo que proponían y lo que efectivamente no hacían en la calle. Y fue, en un momento me planteé que como comunicador tal vez había llegado yo a un tope en términos políticos y decido participar. Y no voy a negar que las manifestaciones ahorita del 25 de abril sí te dan como un sacudón y prefiero yo dejar el programa de televisión para meterme en la política. Hablando de las manifestaciones, ¿no pensás que como que la gente no quiere saber nada de los políticos? Entonces, ¿por qué arriesgarte ahorita cuando menos probable es de que le agradezca a la gente? Lo que pasa es que no me metan a mí al combo de esos políticos tradicionales, yo no soy parte de ellos. Yo soy un ciudadano desesperado, igual que ustedes. O sea, yo estoy entrando a la competencia política, pero yo nunca he estado ahí. Lo que pasa es que el ciudadano alega, pero no busca soluciones. Vamos a ir a hacer las manifestaciones, perfecto. Vamos a rechazar a los políticos tradicionales, pero aún así entonces no queremos que nadie nuevo se meta. Entonces mejor ahorremos en el tribunal, 600 millones de quetzales, metamos al combo a los mismos y de una vez escojámoslos. O sea, que es curioso lo que te digo, el análisis de las manifestaciones es curioso. Ok, vamos a ir a alegar que no nos gusta los que han estado ahí. Entonces permitamos que nuevos entren. Porque cuando entra el nuevo, ah, que qué le pagaron, que qué dio, que quién lo conectó, cuánto dinero se metió. No, o sea, te digo. Y la decisión, de verdad, mucha, no es fácil. Porque aquí entras a un juego completamente complicado, un sistema que funciona para algunos. Y cuando entra gente nueva, gente, digamos, joven a los partidos, es muy complicado. O sea, que te digo, yo hubiera estado feliz de estar en el programa. Igual no te hubiera contestado los weeks, pero hubiera seguido en el programa. Bueno, vamos a ver. No le he contestado. Yo ya sabía que toda la gente se mía venir encima. Ah, era por eso. No, pero fíjate vos que yo no es como que entrenen a la gente para que a la gente le gusta tirar penca. Porque la gente te sigue. O sea, si lees ahora el timeline desde la mañana, me están va a decir que a ver cómo me pongo de... Yo le pregunto a mis compañeros a la mañana. A tus amigui. ¿Ustedes qué esperan de mí hoy? O sea, ¿qué esperan de mí ante Veneno Cruz? Entonces viene Meme y me dice, yo espero que te vas a poner altanero. Yo digo, ¿altanero por qué? ¿Desde cuándo he sido altanero? Lo que queda claro es que no te caigo mal o sí. No, 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 no. Ya te veo como ojos de amor. Ya te veo como ojos de amor. O sea, te lo digo pues porque la percepción de la gente por los mensajes era seguramente a Maquil le cae mal veneno. Y no fue así. Es más, creo que nunca nos habíamos hablado. No, esa es la primera vez que te veo, pero la verdad es que las veces que he llegado a Guatevisión por alguna razón, tus camarógrafos o lo que sea, siempre estaban ahí diciendo, pues allá está Veneno, no quieres ir a ver. Pero venite. Pero vení, allá está adentro vos. ¿No quieres ir a ver? Cuando se vaya, les voy a tomar una foto abrazada solo para aclarar. De verdad, de verdad. Bueno, vamos con una canción. Pero antes, ¿la tradición o qué? Sí, porque hay que mandar Minion al 7727 porque Ronald... Sí, sí, sí. Solo hay que mandar Minion, ¿por qué? Ah, perfecto, porque tenemos pases para el estreno de Minions en 4DX, entonces al 7727 tienen que enviar Minions. Sí, gracias. Minions. Al 7727 más sus datos. Y bueno, pues los llevamos este jueves 9 de julio a las 745 en Cinépolis o Clown Mall a ver a los Minions. Bueno, dice por acá, Marco dice, Estamos en contra de los políticos tradicionales y corruptos, pero no dejamos que nuevos participen. Bien pensado, Veneno Cruz, dice. Dice por acá, díganle a Ronald que hable como Veneno, porfa, dice. Fíjate que tendría que sentarme a ver tus videos para poder tirar la vocecita otra vez. Porque no recuerdo exactamente... A ver, dice... Ponle uno, ponle uno. ¿Le van a lo mandaron ya? Por cierto, deberías de bajar, que no vengo con ningún guardaespaldas, como decís, hace 10 años. Ay, no, ya sentía que en el corte se daban una comillita en la boca. Ahora, el pescado, no sé qué te pudo haber dicho cuando vio el video. La verdad, no sé si alguna vez te lo has topado. No, creo que una vez lo vi en una presentación, pero no creo que lo haya tomado a mal. Había por ahí una comisión que se llama Codisra, que decía que andaba buscando la oportunidad de que el pescado presentara una demanda contra mí. Para ver, si una cosa así bien loca, yo decía, ¿por qué? Ahí está, ya lo estoy buscando, Ronald. Se llama Una Noche con Banalo. ¿Lo viste? Por supuesto. ¡Ah, sí lo vio! ¿Quién no me leo? Toda la gente me lo mandaba. ¿Solo he hecho uno tuyo? Sí. Ah, ¿solo he hecho uno tuyo? Ahí está, ahí está. Con guardia de espalas y suena. Una noche, bienvenido. Ronald. Aquí no lo han visto ustedes, políticos. Bien, 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 sí, sí, semanas para no, déjalo ahí. No, es que me está preguntando si. Yo bien relax me sentaba a escucharlo, pero... Pero ya escuchaste el tonito. Teniendo aquí apoyamos la... Ahí está. Sí, aquí apoyamos la diversidad. Entonces, ustedes pueden... Dale, pues, pero dale. Entonces, que ni siquiera se parece a su voz. Sí, dale, dale. Eso es lo que pienso yo que... Chau. Fíjate que yo me acuerdo... Hasta ahí, hasta ahí. Es que sí es medio... Creo que sí eso es vos. Dale, pues, dale. Dale, ya lo echaste. Bueno, pues, estoy aquí porque quiero presentar mi candidatura a la alcaldía. Estoy consciente de que tal vez... Chapetón, ¿me estás haciendo aguantar? Es que no es chapetón, es como medio vocecita chiquita y medio fresa. ¿Cómo era el tema de romper los escritorios? Entonces, no fue ya tú y entonces... No, va, va, va. Eso es algo que... Yo le estaba contando aquel en un corte de que... Yo hubo un tiempo que agarraba que heredaba males. Tenía un compañero que se llamaba Julio Cruz, que te reventaba con lo de subirse en los escritorios. Yo todavía en ese entonces no sabía qué onda. En eso yo veo una parte del programa y aquí le estaba enseñándome en la computadora de que te subías en un escritorio. Entonces yo decía, este cuate, ¿dónde es? ¿Cómo te lo he visto? Y después teníamos un compañero que se llamaba... Que es el vaquero Lara. Y me acordé que trabajabas con él en ese programa que era de nightclubs y que no sé qué. ¡No, hombre! Es un programa de... ¡Punto G! Sí, punto G. Era un programa donde se iban a meter a... Sí, no, de fiestas. Sí, ah, de eso se trataba. Ah, yo pensé que nightclubs es gente... No, de eso se trataba. Ah, entonces dije, ah, este es el cuate de esa cosa, ¿va? Y qué onda, ahora tiene un programa como Letterman o qué, ¿va? Él decía mucho eso de los escritorios y le decía al aire. Tanto así de que yo vine y agarré esa reventadera que te hacía vos y que le hacía a nuestro gordo por la mañana. Y como él no trabaja sus redes, yo lo empecé a hacer en redes. Entonces, como yo lo hacía más seguido, la gente pensó que yo lo... Que era rollo mío. Y lo jodido es que yo agarré la rivalidad de las personas a las que reventaba. Y de ahí pusiste una parte durante la época de que aquel me reventaba a mí. Los Venenolivers se empezó a poner también, ¿no? Que más o menos había alguien que me hacía las supas de regreso. Esa era idea de alguien en Twitter, pero yo lo repetí. Sí, lo repetí. Los Venenolivers. Bueno, mira, hicimos un hashtag que es Veneno en el SLM. Donde la mala manda sus preguntas, ¿verdad? Entonces, aquí dice Francisco Etziquín, ¿cuál es tu propuesta estrella? ¿Sabes qué es lo peor? Que no hay una propuesta estrella, porque los problemas de la ciudad son un montón. Yo invito al maestro ahí que se meta a revisar el plan de administración municipal que entregamos nosotros en luisenriquecruz.com.gt, que vale la pena decir que somos el segundo candidato a nivel nacional que entrega un plan de administración por escrito. Porque lo que sabíamos nosotros es, como es primera vez que compite, entonces vamos a ver si sabe. Después, si probamos que sabe, vamos a ver si entrega algo por escrito, donde sustente sus ideas y que la gente pueda criticarlo. Lo entregamos. Después, que muestre su equipo. Y así hemos sido. Porque cuando haces una propuesta nueva, cuesta muchísimo más. Es más, las entrevistas constantemente son con aras de preguntar si tenemos experiencia, si sabemos del tema y demás. Y cada día vamos demostrando, porque los jóvenes todos los días nos toca demostrar que somos capaces. Los mayores parece como que se olvidan, que no llegan a esas posiciones de éxito de la noche a la mañana. Tuvieron que trabajar y nosotros estamos acá. Yo pasé una etapa de periodismo, si le querés llamar, o de comunicación. Complicada, porque a los 25 años tuvimos que hacer entrevistas a los candidatos a la presidencia. Disculpa, no cualquiera te abre las puertas para que un joven haga las entrevistas a los candidatos a la presidencia. No era viable. Ahora, después hicimos una noche con veneno. Y ahora es que estoy en esta plataforma. Así que yo te digo, aquí hay problema. Yo era que estoy en esta porquería programa. Pensé que... A mí me llama la atención. ¿Por qué te animás por la alcaldía y no por una diputación? Mira, yo me recuerdo que incluso en el programa hubieron varias personas políticos que me decían, mire Luis Enrique, ¿sabe qué? Salga usted del programa y va a ser diputado. Y eso te lo digo porque muchos creen que fue la noche a la mañana y que me lo inventé. Ahí les decía yo que no era mi papel ir al Congreso de la República. Yo no me veía ahí en el Congreso. No estoy diciendo que no lo vaya a hacer algún día. Pero no me llama la atención. Y el programa nos dio la oportunidad de conocer las comunidades, los barrios, las colonias. Y fue lo que yo creí prudente. Después del programa era regresar con la gente que en algún momento habíamos trabajado. En el Congreso es complicado. Tienes que trabajar con 158 personas. Muchas veces te dicen cómo tienes que votar. Y eso es algo que no me gusta a mí. Así que en un futuro ya lo veremos. Pero por lo tanto, yo creo que mi destino era trabajar por la ciudad. Oye, una pregunta. La competencia era más difícil también, hay que decirlo. ¿Cuál crees que es la reacción en un barrio como La Limonada, no sé, como El Gaito? ¿Te has asomado a El Gaito? Sí. Ah, bueno. ¿Vos? A mí me encantaba asomarme a El Gaito. Ya no, ya soy muy viejo. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando te llega a ver así como que sos modelo de Saúl E. Méndez? ¿Cuál es la reacción? O sea... Ah, porque no llevo así tampoco. Te ven así y llegas y te ven así de pieza a cabeza y esperan que les vas a dar algo. ¿Cómo es la agarrada? No, vos tenés una fijación como me he visto, creo yo. Es que él no se puede poner los trajes de párrafo. Es que ya fui a Saúl y no me queda nada. Yo te compartiría sacos, pero no creo que entre en ese espacio. Si la mala ha dicho que tal vez está celoso porque no le quedan tus pantalones. No, lo que pasa es que para distintas cosas tienes que vestir conforme sea. Para las entrevistas nos vestíamos así porque era un programa formal. Yo soy abogado de notario principalmente, entonces tenés que estar todo el tiempo por lo menos con traje, con corbata. Pero cuando vamos a esos lugares no puedes ir vestido así. Definitivamente por comodidad y porque tenés que estar caminando todo el día. Ni modo que voy a ir vestido así como decís, con el pantalón trincado. No, parece que no se puede ni correr, que te peleen un cohete ahí. Da cinco pasos así rapidito y se te rompe el... Ah, te digo, ahí vas cambiando con la vestimenta, dependiendo las cosas. Entonces te digo, como abogado sí me toca muchas veces estar vestido de traje. Por eso es que estaba vestido así la mayoría de veces. Pero ¿te puedo prestar alguno de esos pantalones? ¡Préstáselo! Aunque me haría miedo, ya tenemos que venga a trabajar y que se le le diente el motor. A mí me preocupaba tu integridad física la vez pasada porque sí venía bien trincado. Sí, pero hay que tirarse una buena dieta. Sí, vos, sí. Vos dice, vos veneno, dice Joao Orellana. ¿Vos vas a poner tres metros en la zona 18 o una ciclovía para McKay? Dice... Eh, no sé, vos no. No vamos a hacer propuestas solo para McKay. No importa si me sigue tirando en Twitter. Si tenés planes de seguir con el Transmetro, ¿no? Ya, el Transmetro es algo que ejecutó Quique Godoy, la administración de la municipalidad. Lo que ha pasado es que ese proyecto en esencia era que las terminales tenían que llegar a los municipios conurbados. Entonces la gente ya no venía en carro a la ciudad. Pues la propuesta nuestra es que efectivamente esas terminales empiecen en los municipios. La gente deja sus carros ahí y ya pueden venir en un transporte público eficiente a la ciudad. Ahora, lo que ha pasado es que como políticamente hay algunas acciones que ejecutan dentro de la ciudad que les trae votos. Entonces, por eso es que tenés Transmetro que están siempre dentro de la ciudad, que no llegan a los municipios conurbados, pero que eso no libera el tráfico ni el tránsito ni tampoco le da un transporte a la gente como debe ser. Ahí tenés que entrar a conjugar la creación del distrito metropolitano. Y te digo esto, desde época del 74, cuando estaba Colón Margueta, lo que él planteaba en su esquema de ordenamiento metropolitano era la creación del distrito metropolitano, porque los grandes problemas de la ciudad ya no solo son de la ciudad, sino son de los distritos metropolitanos. Entonces hay que ponerlos a ellos a trabajar y con esa idea resolver los grandes problemas. O sea que sí, efectivamente sí, cruzaríamos los ejes hacia la Roosevelt. Podemos ejecutar unos en Aguilar Batres, unos en la Bolívar, y principalmente trabajar con los alcaldes de los municipios conurbados para que la sede, las terminales sean ahí. Dejen sus carros ahí y puedan venir a la ciudad, que son más de un millón de vehículos que entran diariamente. Ok. Bueno, vamos con una canción, pero Ronald, antes te quiero recordar que los nuevos desayunos de Taco Bell son la razón para despertar. Y ahora, prueba el nuevo AM Burrito Crunchy de Taco Bell. ¡Di más! Hay algo que sí voy a decir. Sí, sí, mira, una pregunta. ¿Ya encontraste a la chucha? O sea, a la chucha que se van a buscar. ¿No? Que como que se le perdió la chucha ahí en el barranco atrás de su casa y la sigue buscando. Sería bueno que te vinieras a esos barrancos. ¡Invitalo! ¡Invitalo! ¡No, que se vaya! Yo barranqueé mucho cuando era güiro. No, 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 pero ahorita dice... Ahorita la rodilla no va a ir. Pero no barranquear por diversión, es para que veas cómo vive la gente y qué condiciones está viviendo sin vivienda mínima, sin servicios básicos. Sí, sí, es fregado. No, es muy fregado. Vale la pena mencionar que el abandono queda en la ciudad, porque la gente menciona es que en el interior hay grandes problemas. Pero en la ciudad capital hay grandes problemas y te digo, ver cómo viven los niños ahí, da mucha pena. Ves que no tienen oportunidades para nada. Tienes viviendas de dos por dos sobre la tierra, que no tienen servicios básicos, no tienen agua, los drenajes a flor de tierra. Ves que las mismas gallinas que están comiendo de la propia porquería son las que se comen después las familias. No vayamos muy lejos, ahí tenés el mismo basurero que tiene un gran foco de contaminación. La gente lo que pide es nebulizadores. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¿A quién crees? López Davis. Bueno, hablando del basurero, que es un problema que ya viene años atrás y la mala se queja bastante del basurero. ¿Qué pensás hacer vos con este problema? Mira, del basurero ahí están los videos, no podemos negarlo. Hoy estás viendo que al cementerio general se le caen los mausoleos, los muertos, los cadáveres caen encima de los zopilotes y ahí tenés a los niños y a las familias comiendo dentro de la basura. Es triste que después de 20 años no hemos hecho absolutamente nada con el basurero. Yo lo que propongo es que hay que intervenir científicamente y de inmediato el basurero. No tenemos los taludes, que son las paredes que los sostienen. Y por eso es que hoy ya no solo está en la zona 3, sino es parte de la zona 7. No han impermeabilizado el tema del basurero, que le pones una capa abajo para que el tema de los lixiviados no contamine las cuencas. El día de mañana no significa que los únicos contaminados van a ser la zona 3. Al final la contaminación pasa por el aire, que ya no llegan las oleadas hasta la zona 15. Y quien abra el chorro el día de mañana tal vez va a tener agua contaminada. Hay que tratarlo, hay que ponerle tubos para tratar los lixiviados. Me parece que hay que profesionalizar la carrera de los guajeros. Y en un momento dado, hace tiempo se presentó un documento a través del JICA, donde proponía a través de la creación del distrito metropolitano desarrollar nuevos basureros. ¿Por qué? Porque hoy nosotros estamos absorbiendo la basura de 7 o 9 municipios aledaños. Vean que entran casi 3 mil toneladas de basura diarias. Y eso viene de otros municipios que no son nuestros. ¿Y el tema de reciclaje ahí cómo entra? La mejor propuesta que existe es que el reciclaje empiece desde la casa. Porque no hay un desecho sólido que sea mejor que el que no se hace. Y hoy tenés reciclaje que existe en todas las zonas. El problema es que incluso la municipalidad está vedando que la gente continúe con sus proyectos de reciclaje. Porque llegan a recoger la basura y no los dejan terminar el tema de reciclaje cuando la gente no tiene oportunidades de trabajo. Entonces sí tenemos que desarrollar nuevos basureros, que los demás municipios desarrollen su propio basurero, nosotros el nuestro. Que lo podamos tecnificar, porque así podemos compactar la basura, la podemos pesar, desarrollar proyectos de reciclaje, podemos generar energía, compost, que son plantas que deberían de tener nosotros para generar. Que ese pudiera servirnos la energía para el umbrado público, para el tema de los trolebuces que en un momento se pudiera cambiar. En fin, te digo, el tema del basurero, lejos de todos los aspectos técnicos que te menciono acá, es que la gente se muere ahí. Lo que pasa es que no contamos que la gente se muere ahí. Y la gente está con problemas graves cardiorrespiratorios. Los niños piden nebulizadores porque tienen problemas cardiorrespiratorios. Entonces, si vas ahí, ves el basurero, y te das cuenta que 20 años ha estado una misma municipalidad, y no ves un avance. O sea, todavía que hubiera un avance con el propósito de sacar el basurero de ahí. En Europa tenés países que importan la basura, y nosotros no sabemos ni qué hacer con nuestra propia basura. El tema pasa por el lado humano, la gente tiene, les ve los brazos, les ve el cuerpo lleno de ronchas, los mismos niños hacen hasta cuevas. Como no hay guarderías, que eso es otra de las propuestas que hacemos nosotros, porque dices que si hay guarderías, mentira. Las guarderías municipales han estado cerradas, como también las farmacias municipales. La atención al adulto mayor han estado cerrados. Entonces, se llevan a los niños, mira, se llevan a los niños al basurero, y dentro de la basura hacen cuevas mientras ellos se van a trabajar. Imaginen el nivel de contaminación, de enfermedad que tienen los niños. Entonces, sí hay que intervenir científicamente, y hay que tratar el basurero como es, que este tirarles capa de basura para recuperarlo, y en un momento que pueda ser un espacio público, como existe cerca de, digamos, donde está el trébol. Ahí habían algunos espacios donde hoy han sido llenados de tierra, y que son espacios de recreación. Pero si no le entramos al tema de la basura, te digo, mañana vas a tener el basurero en el jardín de tu casa. Mira, si a vos te preguntaran y te dijeran, Veneno, queda agarrada, descoge dos programas de la Muni de ahorita, uno que desechas y otro con el que te quedas. ¿Cuáles serían esos programas? El que seguiría, creo que es todos esos movimientos de arte, de cultura que tienen. Claro que lo que yo propondría es trasladarlos a las zonas urbanos marginales, que es donde los jóvenes no tienen ninguna oportunidad, no tienen esperanza de nada, y eso promueve que efectivamente se metan a actos delincuenciales, y por eso nosotros tenemos tanta violencia en el país. Y el que desecho, probablemente es el no priorizar el agua en los lugares donde más lo necesitan. Yo estoy dispuesto a seguir regando las florecitas y los jardines, pero siempre y cuando la zona donde vive la gente tenga agua. Porque mira, vos salís de las calles principales de la zona 21 y ves que están regando los parques, pero la gente está muriéndose porque no tiene una gota de agua. Y yo les pongo el ejemplo, pasemos cuatro días sin agua. Imagínense, hay gente en la zona 18 que lleva 12 años sin agua. Es más, pusieron a las mujeres con asadón y con pala que abrieran los hoyos para meter las tuberías de agua y nunca les dieron el agua. Es más, ahora lo tuvieron que cerrar porque los niños se golpeaban a la hora de caminar ahí. Y tenés casos fregadísimos. Mujeres, yo he visto casos de mujeres que tienen... La vez pasada llegué a la zona 18 y me dicen, mire, usted ve lo que tengo en el brazo. Y eso está grabado ahí porque lo tengo grabado. La señora ante la desesperación que no tiene cómo lavar los trastos, lavar los baños, no tiene cómo bañar a sus hijos y no tiene agua. Ante la desesperación se quemó con su plancha. Ya ella no sabe qué hacer. Y las mismas líderes... Pues me quemo. Sí, te digo, las mismas líderes que son las que tienen que llevarle agua porque como no tenemos una red de distribución de agua equitativa en toda la ciudad, lo que hace la municipalidad es que de repente te lleva pipas de agua y así quieren calmar las cosas. Y entonces la gente está tan álgida que ya empieza a agarrarla contra la líder porque se cegan. Y en un momento nosotros estuvimos ahí parados y yo les decía, mire, no la agarren contra la líder que la líder fue la que consiguió la pipa. Pero como la gente está tan cegada, yo te soy honesto. Y yo no veo que pasen más de 5 o 10 años sin que haya un tema social grave en el país por el tema del agua. Entonces, por decirlo así, tus prioridades, las tres, las primeras, ¿cuáles serían? Yo creo que principalmente a la hora de entrar a la municipalidad hay que tener transparencia. Abramos las puertas, las ventanas y todo lo que sea, el memo a todas las municipalidades que debe haber transparencia. Ahí hay casos de subsidio y fideicomiso que no conocemos cuál es la cantidad de dinero y cómo se está trabajando. El tema del agua es principal, el tema de la basura también. Y otro tema que le afecta muchísimo es el tema del tráfico, que va de la mano del transporte público. Por eso te decía, cuando me pedís 13 es complicado porque si vemos en la historia las elecciones pasadas, son los mismos problemas. En los años 80 la publicidad de los candidatos era vamos a resolver el agua, el tránsito, el transporte. Entonces, lo complicado para nosotros, el reto para el nuevo candidato es que ahora tenemos que solucionar lo que ellos no han hecho en 20 años y además hacer propuestas innovadoras. Pero cuando ustedes traigan al alcalde aquí, que seguramente le van a hacer la invitación, pregúntenle por qué nosotros tenemos que hacer propuestas innovadoras y él no ha resuelto tanto que hoy estamos viendo. Bueno, una cosa te voy a decir vos, una cosa que sí me ha perturbado la mente, Anabella de León. Qué bueno que no hay competencia ahí, fíjate. ¿Cuándo cantaba? No, no, no. La tuviste invitada y la pusiste a cantar con Nelson Leal, ¿no? Cantaron Rata de Dos Patas. Sí, sí, sí. Ahí en Tical había un área de restaurantes, entonces empezamos a hacer una serie de retos. Como yo sabía que Anabella cantaba, como Nelson también canta, les propuse que si se juntaban para hacer un dueto y cantar Rata de Dos Patas, entonces sale Anabella en el piano del hotel. Ahí está el video, por cierto. Ajá, sí, lo vimos. Vos para sacarme una duda, esta Anabella de León lleva su pintacaritas ahí detrás del camino para que la pinten y la chulen. No, ni idea. No, no, no es un pintacaritas, es un grafitero. Es pulido, pulido a la maquilla. Pero vamos con una canción. Pero recuerden que tenemos película para los Minions 4DX en Oakland Mall este 9 de julio. Ronald, ¿qué palabra hay que mandar? Minions al 7727. Bueno, un boleto doble 4DX, pero también les recuerdo, compartí y viví la vida, el pretexto perfecto para pasar la ICE contra la ICE. Yo vine a Anabella. Yo pensé que con Veneno se iba a repetir la historia de Sandra. ¿Qué? Sí, eso estaban esperando todos. Sí, pero no, hombre. Gracias. Es que, ¿cómo es que dijiste de Sandra? Es que es bien... ¿Es quién? ¿Quién es el Satanás? No, 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 hombre. Cuando vino. Perdón, perdón. No, 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 no. Cuando vino. No fue eso lo que dije, no. Cuando vino. ¿Qué le dijiste? No, 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 que se ve muy sencilla ella porque no tenía ni guardaespaldas ni nada. Ajá. Porque ella misma traía el cuete en el morral. Bueno, dice por acá 7727. Bueno, los problemas ya los sabemos. ¿Qué propones para el agua y para todos los problemas que acabas de decir? En el agua lo que proponemos es que primero, como te decía, hay que rescatar algunas cosas. La principal fuente de agua que nosotros tenemos de hace rato es el Chayapishcaya. Nosotros traíamos la mayor cantidad de agua que era como 5 metros cúbicos por segundo. Hoy estamos traiendo la mitad. Hay que recuperarlo si eso es nuestra mayor afluencia de agua. Hay que ir a Chayapishcaya, hay que aperturar pozos con el propósito de tener más afluencia de agua. Las plantas de tratamiento que también pasa por ahí el tema de la afluencia de agua para nosotros no se les ha dado mantenimiento desde hace 30 años. Ahí tenés Ojo de Agua, Lodeco y La Brigada Santa Luisa que por falta de tecnología y eficiencia no tenemos hoy el tema del agua. Creo que también pasa por el tema de concientizar a la gente porque están completamente contaminadas las cuencas. Y eso no pasa porque los ciudadanos se están tirando la basura porque hoy no se respeta el tema del agua pluvial, de las aguas negras están completamente contaminadas. Y lo que nosotros proponemos a largo plazo o por lo menos de manera inmediata es que podamos utilizar algunos métodos ahorrativos en las industrias, en los domicilios, en los edificios. Creo que tenemos que revisar también la red de distribución que el cobro no sea por bloque sino que sea por consumo. Identificando cuánta gente en la casa o en los edificios. Me parece que proyectos a largo plazo también deberíamos de poder traer agua desde el Chayapishcayá de manera de bombeo. Pudiéramos traer algunos proyectos desde el Motagua-Cuilco que son proyectos que han estado ahí. Es preocupante que nosotros somos más jóvenes que ellos pero ellos los han mencionado. Bajo la creación del sitio metropolitano tenemos que traer agua desde el Motagua-Cuilco. Pudiéramos utilizar de embalse también de alguna forma el Lava-Maticlán que hoy ha surgido las noticias porque algunos políticos le fueron a tirar sal para recuperarlo que eso es inviable. Eso sucede porque los mismos alcaldes no han cumplido la obligación de poner las plantas de tratamiento. Entonces, esos mismos alcaldes irresponsables se vuelven a elegir hoy pero son partícipes de la contaminación que tenemos en el país. Y principalmente creo yo que hoy el tema del agua pasa porque no la estamos racionalizando como debe ser. Efectivamente, si ustedes saben, el 40% del agua se pierde por falta de mantenimiento. La última vez que se hicieron trabajos abajo de tierra fue en la época de Colón Margueta y más adelante con el Chinolí en el centro histórico. Después de eso no ha habido mantenimiento. El 40% del agua se pierde por falta de mantenimiento. Ese 40% lo pagan ustedes, no lo recibe otra persona porque hoy en la zona 7 a la gente le iban a cobrar el agua, no tienen recibo y no tienen ni contador. Es decir, aquí el tema del agua es global y deberíamos de trabajarlo si no es bajo la creación del distrito metropolitano como un proyecto nacional. Dice, te voy a tirar dos de una, dice, está dispuesto a que sea igualitario el agua para la zona 15, 10, 16 y 18 y dice por acá Brian Herrera, Veneno, ¿qué solución le darías a los buses rojos? Moltes, robos, etcétera. Con el tema del agua, el agua es para todos. Por eso es que parte de la propuesta que nosotros hacemos es que debe regularse de alguna forma la apertura de los pozos. Aquí cualquiera abre un pozo y está vendiendo agua que es de todos. Hay que regularlos y por nuestro lado la municipalidad si debe aperturar pozos en las zonas urbanos marginales, debe habilitar esos estanques que están ahí que los apagan y los prenden cuando hay elecciones vuelven a prender los tanques en la zona 25 y en las demás zonas. Y por otro lado que hay que poner reservorios para la captación de agua lluvia en las cuencas, en los barrancos y los pozos de absorción para constantemente estar inyectándole agua al manto friático que hoy incluso ya está contaminado. Pero como tenemos tanta obra gris y la gente cree que un municipio, una ciudad, un país desarrolla por obra gris que están completamente equivocados, un país se desarrolla porque hay servicios básicos que permiten que la gente salga adelante. En el tema de los buses rojos creo que hay que mencionar tenemos un subsidio ahí que nadie controla, un subsidio que nadie sabe detallar a dónde se esté yendo el dinero. De repente nosotros pudiéramos tener un transporte público eficiente y eficaz si tuviéramos un detalle de cómo se está utilizando el tema del subsidio. De ahí los buses rojos se solucionan con eso efectivamente. El tema del transporte y el tránsito también pasa por una coordinación. Hoy ha sido incapaz que los alcaldes se sienten para platicar los problemas, pero es más, hoy sí andan dando entrevistas diciendo que van a trabajar en mancomunidad, en equipo, bajo el distrito metropolitano cuando ya hubieron dos alcaldes electos al mismo tiempo y no pudieron hacer ni regular la policía municipal de tránsito. Los buses rojos deben entrar regular, deben estar coordinados a sus rutas, porque hoy cada quien transita por su lado, transurbano por un lado, buses rojos por un lado, transmetro solo dentro de la ciudad, no llegan a los municipios conurbados, entonces eso es lo que promueve que la gente no pueda coordinarse sus salidas y entradas a su casa y por eso está la famosa leyenda, dice que el padre de familia hoy que tiene que utilizar un transporte público ineficiente es que le da un beso a su hijo a las 5 de la mañana y le da un beso al regresar a las 11 de la noche. Eso no tenemos que provocarlo y eso pasa por el ordenamiento territorial que hay que acortar las rutas, hay que eficientar el tema del transporte público y eso va a generar que efectivamente la gente viva con más comodidad. Bueno, dice por acá... Eso pasarte de vivir más cerca de tu chance. Cabalo. Pues dice el... El Alberto Arango, yo creo que Veneno y Ronald fueron separados al nacer, saludos. Pues no creo, hay una diferencia abismal así entre edad... Ay, no tengo nadie que me apoye. Entre edad y... Estaban haciendo una pregunta, ¿por qué elegís Viva para lanzarte como alcalde por Viva? Mira, en un momento sí hubieron algunos acercamientos como estábamos con el programa entre ellos estábamos diputados, secretarios generales de partido. Es más, por eso te decía que hace 8 o 10 años la gente me decía tírese, y los mismos me decían tírese diputado y yo dije no, no es mi momento. Y lo que nosotros buscábamos era... Lo que nosotros buscábamos era participar en un partido que no nos atara. Va, 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 ahí viene algo. No, que no nos pidiera dinero, no nos impuso equipo ni tampoco propuesta. ¿Por qué no te tiraste a diputado? Si era más seguro. Es que nunca me he tirado a las cosas que son seguras y... O sea, ¿querés reto? Va. Es que yo creo que lo que necesitamos nosotros los guatemaltecos es un reto. Y aparte de eso que hoy el ciudadano se enfrenta a condiciones adversas y es un reto el poderlo solucionar. Es cierto, yo de repente como diputado hubiera quedado... Pero no es lo que a mí me nace ser diputado, me nace que tengo que ayudar a las comunidades sabiendo que incluso de repente tengo resultados no iguales a una diputación. Pero estoy afrontando el reto y entrémosle. Bueno, de aquí a cuatro años ponete que vuelva a quedar el canche. Yo calculo que el canche va a seguir de alcalde hasta que se empiece a hacer en el pañal. O algo así. O ya cuando empiece... Yo siempre he fantaseado con la idea de... O sea, no me hacen ni el más mínimo beneficio la duda. Pues yo siempre he fantaseado con la idea de un rey loco que nos domine o algo así, pero... Vos mismo estás diciendo que de aquí a cinco años la onda se va a poner maduraza o va a colapsar o va a haber problemas. ¿Todavía te tirarías alcalde de aquí al próximo... Al próximo periodo. ¿Turno sabiendo que la cosa va a estar más yuca? ¿O dirías que no? Ya se perdió. Propongo que mudemos la ciudad a otro lugar o algo así. Lo que va a hacer es que hay que ser muy claro con los vecinos que entrar a solucionar los problemas va a ser mucho más complicado en la medida que pasen los años. Ahorita ya es un reto porque las cosas están muy mal. O sea, la gente decía ¿Cómo vamos a hacer equitativo el tema del agua en la zona siete, zona quince? Es que no... Es que en todas las zonas hay problemas de agua. Lo que pasa es que muchos tienen sus cisternas y sus tanques y durante la noche se llenan. Entonces cuando abren el chorro hay agua pero el problema del agua pasa por toda la ciudad. No solo está en la zona dieciocho, zona siete, en zona catorce, en zona quince hay problemas de agua. Es más, zona diecisiete, zona dieciséis hay problemas de agua. La pregunta y la cuestionante es ¿por qué nosotros si no tenemos agua en la ciudad ¿por qué le estamos dando a los demás municipios? Y lo mismo pasa por la basura. Si no somos competentes para sacar el tema de la basura de ahí para no contaminar porque lo tenemos en una área urbana ¿por qué estamos recibiendo la basura en los demás municipios? O sea, son cuestionantes que el ciudadano se debe hacer pero para tu pregunta puntual sí lo vuelvo a hacer definitivamente. ¿Llevarías una pipa con tu cara así al lado? No, si ves no tengo ninguna valla. Si lo ves no tengo absolutamente... ¿Pero llevarías una pipa así a la mara de agüita para qué? Agüita para todos. Yo creo que hay alguien que está dando pipas así con su cara. Sí. Hay muchos. El que la tiene así. El que la tiene así. El que venga, chico, papá. El que le caiga todo el dinero así. Es que yo pensé que venga, chico, con su papá se iba a tirar para alcalde, ¿sabes? Es que él iba para alcalde. Pero él hizo lo que yo pensé que ibas a hacer tirarse a lo seguro porque yo pienso que él va a quedar de diputado. Él está en primer no sé cómo se dice. ¿De quién están hablando? Porque no sé de quién están. Venga, chico, con su papá. El chicharito. El chicharito. Sí, yo creo que va en primer lugar. Sí, es el primero. Mira, dice, díganle a Veneno que participe en la carrera 11H2O a favor del agua, dice por ahí carrera. Ah, sí, es una carrera. Por si querés participar. Bueno, que nos avisen y vamos ahí y nos ponemos pantaloneta con Rona a ver quién es. El 19 de julio es. Ahí está, es más, ahí está el reto. Vamos a retarlo. Ah, vaya, vaya. Pero que sea cinco kilómetros o una moto con diez. Te voy a plantear. Ahí está. Tal vez cuando regresemos me respondes la duda que está afectando al partido que la negación de la candidatura es hoy para presidente. Vale. Sí, vale. Bueno, y como le había preguntado ya a Veneno antes de irnos a corte, hay una situación que está afectando al partido Viva y es que le negaron la candidatura a Suri. tu opinión como abogado ¿cuál es respecto a eso? Espérame que este hizo algo aquí. Ahí está, Dale. Ahí está, Dale. Perdón, perdón. Que principalmente lo que hay que decir es que aquí hubo de alguna forma el registro ciudadano se emitió esta resolución pero legalmente esto hay muchísimo camino que trabajar. Me parece que desde mi punto de vista a ella se le está violando parte de derechos que están violando derechos humanos para elegir y ser electa yo te digo que en ese momento me parece que es muy probable que ella la vaya a inscribir el artículo si es cierto es algo drástico en su interpretación pero la misma interpretación establece que era para un periodo subsiguiente un periodo siguiente como que ella va a pagar digamos los errores que hoy se le señalan al padre que además no han sido juzgados después de cuánto tiempo entonces ella no puede competir entonces hoy los abogados han presentado el artículo que es necesario para la apelación el tema del Tribunal Supremo Electoral que a mí me parece que al final de cuentas ella va a ser inscrita es que es completamente inviable si ella no fue la que tuvo ningún problema y es a ella quien se le está castigando por parte y ahí te digo que tenés los mismos tratados de derechos humanos te establece que ella tiene derecho de elegir y ser electa y el mismo artículo de la constitución que lo establece lo que pasa es que hay gente que lo está interpretando a su gusto habría que hacer una interpretación a nivel cordial te lo digo cordial porque tenés que interpretar todas las constituciones y te establece porque ha también hay una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad donde establece cómo se debiera de conocer ese artículo no ha aplicado un caso particular sino cómo se debiera aplicar ese artículo y ahí está está claro y además hay que mencionar que el tío de ella ya compitió la misma Patricia Garzú compitió Raquel Blandón compitió y te digo ahí hay antecedentes que seguramente demuestran que efectivamente ella puede competir ella está con toda la gana no tiene ningún problema la gente del partido la respalda full y a mí me parece que ella sigue siendo una propuesta viable sigue siendo una propuesta de cambio y estoy seguro que legalmente se soluciona en un par de días dice por acá el 7727 buen día le pueden preguntar a Veneno si todo lo que habla lo va a hacer en cuatro años o va a ser igual que todos los demás que al final dice que en cuatro años pues nada bueno depende depende verdad porque hay algunas cosas que se pueden hacer de manera inmediata hay otras cosas no por ejemplo si vamos a ver el agua revisemos y démosle mantenimiento dentro de lo que sea posible para no perder ese 40% pero ya los grandes proyectos que tienen que tener una prefactibilidad como el motivo cual motivo cual o el tema de Amatitlán eso sí hay que trabajarlos bajo la creación del sitio metropolitano y va a llevar tiempo entonces el plan establece ahí cuáles son las propuestas a cuatro, ocho o incluso hasta treinta años pero hay que ser muy conscientes y la idea del plan es que nosotros mostramos qué se puede hacer así la gente no está esperando cosas que efectivamente no se pueden hacer hay un chavo mandó un pantallazo de que en tu plan aparecía un teleférico sí ajá ese cómo estaría el transporte nosotros lo como va de la mano con el tema del tránsito nosotros dividimos el transporte en tema privado y en tema público y el tema para solucionar el tema del tránsito y el transporte han habido propuestas desde hace mucho tiempo que tampoco son innovadoras por parte nuestra que han estado el tema de los teleféricos desconozco las razones por las cuales los mismos no se han empleado pero nosotros proponemos como parte de esos temas de transporte el tirar algunos teleféricos que puedan venir desde la zona 4 de Misco a la zona 18 y algunos de la zona 18 a la zona 1 que claro que hay que hacer estudios que efectivamente puedan funcionarle a la ciudad como también el tema de algunos puentes que hay que sociabilizarlos porque hay vivienda mínima en los asentamientos hay que trabajarlo como también hay que hacer algunos trayectos en algunos barrancos como ya ocurre en algunas periferias como el Casa de la Paz y ahí te puedes incluso implementar muchísimas cosas en el tema del transporte privado y el público que era lo que te decía del señor Quique Godoy que lo implementa que simplemente hay que regresar a cuál era su esencia me parece también que podemos tener a futuro un transporte regional o pudiéramos utilizar el famoso transporte que viene desde la Tana Ciudad Sul de la línea férrea que son proyectos que ya han sido estudiados que no se han implementado y en las rutas cortas me parece que a la medida de que el ciudadano tenga más opciones podemos someterlas a que un sector privado pueda dentro de una competencia brindarle al ciudadano opciones para que sea el mismo el que escoja cómo es que se quiera trasladar Bueno, ya estamos a dos minutos de terminar un último mensaje un último mensaje y que le querrás decir a todos los jóvenes y no solo jóvenes porque adultos también nos están escuchando pues qué les querés decir en esta mañana Principalmente que me gustaría dejarles claro que participar en política no es nada fácil es un riesgo que estamos corriendo yo mencionaba la vez pasada que el miedo es lo que ha provocado que muchísimos jóvenes no salgan adelante hoy los jóvenes no tienen oportunidades de trabajo y cuando van a dejar sus papeles lo primero que le dicen es mire no se tarde mucho porque si no necesito a alguien más joven nadie va a trabajar el futuro si no somos nosotros mismos las nuevas generaciones están aquí para marcar un parte agua ya lo vimos el 25 de abril que nos den el beneficio de la duda que estudien nuestro plan que vean nuestro equipo y lo que nosotros planteamos es una ciudad que funcione para todos no estemos planteando ciudades del futuro que eso ya de por sí trae que resolverlo va a ser muy complicado Bueno, muchas gracias A ver una cosa ¿regresarías a la tele después de esto? Si se da la oportunidad aunque yo quiero creer que vamos a dar una competencia donde la gente se va a dar cuenta y de repente si nos dan el beneficio de la duda pudiéramos estar punteando si al final de cuentas no se dan las cosas yo creo que la televisión y los medios son apasionantes si la gente y el medio cree que puedo hacer un programa imparcial y objetivo no lo descarto ¿tus redes ¿cuáles son para que la mano veneno-cruz? y en twitter y en facebook es luisenriquecruz-veneno y la página internet es www.luisenriquecruz.com.gt para que revisen el plan que ahí nos sugieran que nos hagan críticas porque partimos de ahí para hacer un plan que sea accesible y además socializado con la mayoría de personas Bueno, muchas gracias por venir veneno Gracias a ustedes Gracias también a Dorada Ice a Bandac de Bifrío a T-Lipton a Chicote a Megapaca a Ranchitas a Burger King a Pizza Hut y a Taco Bell Y el ganador de los Minions es Hamilton Estuardo López Ochoa repito Hamilton Estuardo López Ochoa que se van a estar comunicando con vos felicidades un boleto doble 4DX para ver a los Minions este jueves y nos vemos mañana Bueno, estamos pendientes con el reto también de los que están en el agua ¿no? A ver quién lo maneja a quién lo ve ahí porque no caché yo lo que me preocupa me voy a infartar ahorita se van a ir a dar el desayuno en la boquita porque se pusieron muy cordiales Bueno, antes de que te vayas ahí nos filmamos la pared dale ve hasta mañana 6 de la mañana adiós